¿Cómo lo dice? Ay, cuando vengo lo más negro, guambrito Ay, cuando vengo lo más negro, bonito Para darte lo que tengo, guambrito Para darte lo que tengo, bonito Porque eres mi consumido, mi oficio Porque eres mi preferido, bonito Ven a verme en la mañana, guambrito Yo te espero en libertad, bonito Y se apare calladito, guambrito Y nos vamos separando, bonito Ay, para darte mi cariño, bonito Y adorarte lo que tengo, bonito Porque eres mi consentido, guambrito Porque eres mi preferido, bonito Ay, cuando vengo lo más negro, guambrito Ay, cuando vengo lo más negro, bonito Para darte lo que tengo, guambrito Para darte lo que tengo, guambrito Porque eres mi consentido, guambrito Porque eres mi preferido, bonito Ven a verme en la mañana, guambrito Yo te espero en libertad, bonito Y se apare calladito, guambrito Y nos vamos separando, bonito Ay, para darte mi cariño, guambrito Y adorarte lo que tengo, bonito Porque eres mi consentido, guambrito Porque eres mi preferido, bonito Ven a verme en la mañana, guambrito Yo te espero en libertad, bonito Escaparé calladito, guambrito Y nos vamos separando, bonito Ay, cuando vengo lo más negro, guambrito Y adorarte lo que tengo, bonito Porque eres mi consentido, guambrito Porque eres mi preferido, bonito Miguel Ángel, DJ Rani Miguel Ángel, DJ Rani